El rey que cabe en diez ¿Qué caramba le importa a usted? El rey que cabe en diez Ahorita me voy, me voy de lente Bienvenidos familia, ¿cómo están? A otro episodio de Diamond Talks El primero del año Habíamos estado un poquito per lentos al principio Pero ya gracias a Dios ya caímos en camino Como vieron en el thumbnail Hoy estamos de manteles largos Pues que tengo, no solamente es una amiga Que llevo mucho tiempo tratando de que viniera Y cuadrando este podcast Lo tratamos de hacer en un par de oportunidades Pero no solamente porque es mi amiga Sino porque es una de las mejores bailarinas Que Puerto Rico ha dado Y pues nada más y nada menos Tenemos hoy con nosotros a Jessica Aquiles ¡Caramba! ¡El cachetón! Se dio, se dio, se dio Finalmente Mira que es un ají Esto, ok Quiero que estés cómoda Quiero que sea bien orgánico Ahorita vamos a abrir un poquito de vino y eso Para que se nos suelte la niña Y yo, ay, hable y todo Me encanta Pero puedes decir lo que tú quieras Esta cámara se puede hacer lo que tú quieras Gracias, mi amor Ahorita podemos hasta bailar y todo Ay, sí, 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 sí Sería chévere dar un pasito a algo Pero la realidad es que Yo voy a hacer preguntas Si tú no te sientes cómoda Next Ok, ok Y ya brincamos Sí, por favor No siento que tienes que responder a todo lo que a lo mejor no desees hablar Pero sí, vamos a hablar un poco de todo lo que básicamente es baile Pero también queremos hacer algunas preguntas que puedan ayudar gente que está empezando Claro Que tal vez no conozca Mira, vamos a ir para atrás, un recuento Va Ok Entonces, yo te conozco a ti desde los 13 Yo creo que más Yo creo que más ¿Tú crees que más? Porque yo empecé contigo a los 11 A los 11 Wow, y yo estaba todavía con Eunique Bueno, yo estaba empezando con Eunique, de hecho Y yo tuve 8 años con ellos, que viajaba con ellos Entonces, vamos a ir para atrás a las parejas, desde que empezaste Sí A ver, dime No, 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 dime tú Yo te cuento, parece tiempo Hay mucha gente, perdóname, que solamente sabe de ti de ahora No es solista Y no saben que tú llevas una vida entera haciendo esto Pues mira, mi primera competencia es con Gabriel Que eran los gemelitos Claro, Gabi Que éramos todos de Tito Ay, Dios mío Todos Entonces, ese fue mi primer parejo Y con él competí en Puerto Rico Salsa Open En el 2000 ¿Diacho? ¿Dos mil? ¿Dos mil dos? 2003 Ajá, para allá abajo Sí, este, luego competí en categoría juvenil con él Con él duré mucho tiempo Después bailé con Genito Yo me acuerdo de eso Saludos, Genio Acosta Saludos, saludos Pareja de baile De hecho, para todos los que están aquí y pues son nuevos en el ambiente Ángel Martínez fue uno de los primeros campeones Sí Cuando ganó en el 2000, 2001 Creo que fue con Norma Con Norma Seguro Sí, sí, sí Tremendo maestro Tremendo maestro Y muchos estudiantes han salido de él Muy bueno Sí, claro, claro Pero al mismo tiempo no solamente hacía congresos Yo en Puerto Rico se trabajaba mucho también con lo que es la fiesta patronal De allá bailamos con aquel artista, bailamos con el alto artista Entonces Así empezamos todos Exacto Entonces pues tuve la oportunidad de compartir con un montón Con un montón que hoy día digo, guau, qué afortunada yo ¿Por qué? Porque desde chiquitita pues me rodeé de que hoy día digo, son maestros, respetables Y personas que tú dices, no todo el mundo tuvo el privilegio Muchos empezamos todos, todos empezamos juntos Entonces en aquel momento pues era como que descubrir y ver Sí, la gente no sabe, la gente no sabe el background ¿Cuál de ellos? Porque después yo sé que estuviste en Italia, estuviste en Italia, Francesco ¿Verdad que estuviste con Francesco también? Francesco Scalvenzi, yo con él trabajé cuatro años Saludos a Francesco que es amigo de nosotros A tú te cueles personas de Italia que me vuelven unos vene Eso, ahí está, ahí está Y no he bebido ni una copita de alcohol Y todavía no le he dado alcohol Pero ahí mismo te suelta Ok, entonces Francesco, ¿y después con quién más estuviste? Mira, yo voy a Italia porque Marco Ferriño Ajá, Marco Que tiene la compañía de Ansima Claro Él fue el que me invita Cuando él me invita Yo había ido a Italia primero con Ángel Martínez Ajá Yo nada de italiano Pero hubo un clic ahí Y después pasó el tiempo Él viene a Puerto Rico Yo estaba bailando con Pochi Pochi, no lo mencionamos Edwin Nieves Edwin Nieves Sí Bueno, es uno de mis mejores amigos No, es mío también Y lo amamos y lo adoramos Edwin es otra cosa Y esperamos que pronto vuelva a regresar Porque es un maestro muy, muy, muy dedicado Yo estoy metiendo a la mía Cállate que estamos en la misma Todos estamos, Edwin Coño ¿Qué está pasando, chicos? Cuando vea esto va a decir Ay, yo fui yo otra vez Sí, 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 no Con él ya fue Cuando ya terminé de participar con Geñito Con Ángel Martínez Me pongo de lleno con Edwin Con el grupo Raza Y él y yo trabajando solos Claro, Raza Sí, con Raza Estaba bailando para ese tiempo en Puerto Rico Que me encuentro otra vez a Marco Ferriño Oh, wow Y ahí él me pregunta Que si yo estaría dispuesta a mudarme para Italia Pero yo tenía mi trabajo Con Bayamón Ciudad Salsera Tenía también, tenía otro trabajo Que era Valida Gitana En Plaza Las Américas Claro Y la universidad Entonces yo dije Si yo me voy Dame algo que yo entienda Que vale la pena dejar todo esto Porque yo estaba bien Claro Casa, carro, estaba todo bien Entonces, pero digo Tengo 21 años, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues es que hay que ser a veces aprendido Y si, eso no lo hago Tú sabes que muchos de nosotros Que tomamos la decisión de salir En un momento dado Todo el mundo decía ¿Qué hacen? Están locos Pero mira todo lo que hemos alcanzado La realidad es que yo tampoco En Puerto Rico hubiese logrado Muchas de las cosas que he hecho acá Si me hubiese quedado ahí Porque es un poco más complicado El tema de salir Y todo eso Pero sigue Sí, no Puerto Rico tiene muchísimo talento Tiene muchísimo talento Y mucho que todavía no ha llegado aquí Ajá Que ahora es que está desarrollándose Y eso Sí, pero no todo el mundo tiene Ese valor Y coraje de irse Lo sé Empezar de cero Claro Estar dispuesto a muchos nos Estar dispuesto a muchas críticas No todo el mundo aguanta ese empuje Porque también hay que ser Y somos los más odiados Exacto Hay que ser consciente De que Los más criticados Y hay que tener Hay que trabajar Hay que ser susiquiu Para poder pagar ese vestuario Para poder pagar esas cositas Y es difícil estando lejos De Puerto Rico De mi familia En Nueva Cultura y todo Nueva idioma Pero las ganas mías De crecer Como bailarineras Más grandes Que toda esa situación Pero es que desde que te conozco Has sido siempre así De donde sacas tanta energía Y así que aquí la es por Dios Usted si no ha visto Vamos a poner también Un pequeño fragmento de video Si ella nos autoriza Para que usted vea Pues es que de verdad Es otra cosa Claro que sí Yo admiro mucho eso Y de verdad Yo creo que la vez Que entre en cabeza Que vamos a hablar ya mismo de eso Yo te dije Que es un Perdón Pero es una demonia Hay que decirlo Esa muchacha Si usted no la ha visto en Tarima Yo le voy a exhortar A que usted busque Y esté pendiente Porque ahorita vamos a hablar también De todos los proyectos nuevos De las clases y todo eso Ok Después entonces Me halagan y se me paran los pelos Pero para que tú veas Tú sabes que es de corazón Siempre hemos sido No pero lo siento Porque si no fuera así No nos sentiría La realidad es que yo no digo Complementos Si no lo siento Porque la gente se da cuenta de eso también Ajá Y la cámara Todo el mundo también lo ve No no Eso se siente Entonces después que estabas en Italia Regresa Bueno no regresaste Porque viniste aquí primero Claro Yo voy a Italia Y yo le digo a Marco Tengo solamente una cosa Necesito ir a Puerto Rico A competir como solista Porque yo lo tengo en mi cabeza Hace rato Y lo tengo que hacer Y él me dijo No hay problema Pero Anzima Es tu compañía ahora Así que la prioridad Y yo perfecto Pero esta es la Sí la cláusula La cláusula Necesito ir Y de ahí fue que vuelvo A Puerto Rico Completamente diferente Ah claro Que hago la competencia Como solita Y Y ganaste Pero Pero para que tú veas No gané Para mí yo gané Ok Ok Eso vamos a ver también ya mismo Porque yo voy a estar chismesitos de eso Para mí yo gané No 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 Es que No es por el primer lugar Yo gané mucho ahí Claro Yo gané una emoción Una experiencia Yo gané Pero es que llegaste totalmente distinta El que ve los videos Un feedback de la gente de Puerto Rico Que me quería un montón Eso yo no lo me había dado cuenta Ok O sea con el calor Y Y La gente tan contenta de verme Como lo estaba haciendo O sea cambiada Enfocada Con mis cosas Y ese calor a mí Para mí es ganar Pero es que la realidad Que el irte Te permitió Focalizarme Enfocarme Enfocarme Hacer una disciplina Porque estando en la isla A veces era tan complicado Entre el party Y es el engue El reguero ¿Cuánto lo extrañé? Claro Y uno extraña esas cosas Yo lo extrañé Pero Acuérdate Nos encontramos en cada jangueo O sea yo también corría Hasta de Sí Pero hoy yo veo eso Hoy yo veo eso Sí Yo veo eso Y yo digo Dios mío Gracias Porque me pusiste Me diste la fuerza Me pusiste en la cabeza Me pusiste todas las ganas Y la mentalidad correcta Para moverme Porque capaz que Con todas esas distracciones Que yo tenía allá También La disciplina Se refleja en tu cuerpo Se refleja en tu modo de bailar Se refleja En todo Porque no descansas A lo mejor comes cosas que no tienes O Hay distracción en puertorrico.com Brutal Buenísimo Claro Altamente recomendado Si no preguntan A mi productor Javier Está allá atrás Él no quiere Si lo dejan Segunda para allá Ay cada vez que yo voy para allá Cada vez que yo voy para allá Todo el mundo que va para Puerto Rico No se quiere devolver No se quiere Pero la cuestión es Y si usted no ha ido Por favor Tu interno Y todas estas páginas Porque es espectacular Pero Pero la realidad es que para enfocarte en el negocio Necesitabas salir Igual que yo Me pasó igual Entonces ¿Con quién fue que lograste más? Pues por ejemplo Porque ahí Todo depende también de la perspectiva En que veas Logre más Claro Campeonatos O que creziste más O sea como bailarina ¿Quién te ayudó más? Porque esto también es algo que los chicos quieren escuchar Claro Y nunca vemos entrevistas tuyas No es verdad Entonces pues Yo sé que hay En cuarentena fue que me hicieron entrevistas Y en Puerto Rico Un No puedo Tengo ensayo también Quería hacerla Pero no tuvimos la oportunidad Yadiel Yadiel fue uno de los primeros estudiantes míos Yadiel Voy para Puerto Rico Yo quiero que me hagas la entrevista también Ok Ok Entonces con tiempo Con que lograste más cosas Pues mira A lo mejor se va a escuchar un poco Cliché No Se va a escuchar un poco como egoísta Ajá Pero Yo Tú misma Porque Con la ayuda de otras personas Pero Yo creo que el peor enemigo Tú mismo Es uno mismo Tú propiamente Tú te tiras para abajo Si te quieres tirar para abajo Te puedes tener las opciones ahí en tu cara Pero la vagancia no te deja verla O Es la fuerza de voluntad Que uno tiene que tener adentro Para decir Ok Hoy quiero Comenzar un proyecto con un bailarín Disciplina Ensayo O Lo peor de todo Solista Claro Eso hay que tener una disciplina enorme Pero tienes una libertad Sí Es que tienes una libertad Un poco de las dos Porque Recuerda que es tan complicado Que todo el mundo se detiene Y la única que se mueve es tú Ajá Y dependiendo obviamente de los salones Cuán grande sea Ensayas si quieres Sí Tú me viste Tú me viste cuando yo Yo venía hasta aquí antes Me pasaba metida en el estudio Ensayando O estudiando con tu hijo Claro Estudiando 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 Pero si eso tú no lo tienes Que de hecho me encontré Los otros días de esos videos En un celular por ahí Están guardados Todavía te los iba a enviar Por favor Por favor Yo vi las fotos Que nunca salió Pero ese libro estaba ahí Estaba estupendo ese libro Original Anyways Yo creo que Que eres tú La que decide Si te levantas O no te levantas Para ir a ensayar Eres tú la que te ponen Las mismas excusas Entonces Es siempre un proceso Porque realmente Yo fui creciendo Y madurando Entonces al crecer Y madurar Pues tú te das cuenta Que oh Este proceso me salió mejor Oh Este proyecto me salió mejor Yo creo que Yo misma En diferentes etapas De mi vida Yo misma Me he encontrado Y me he conocido más Para superarme más ¿Ves? Por eso yo creo que Siempre es bueno Cuando dicen Como Nadie va a cuidarte El perro Como tú misma O tus cosas Como tú misma Es que es así Porque cuando te das Las cosas también Muy fáciles No lo aprecias Pero cuando te lo sudas Me acabas de dar Una Voy a hacer Un pequeño Como una pequeña confesión Me acabas de dar Un golpe Con guante blanco Como dices ¿Sabes por qué? Porque aquí no solamente Yo estoy para aprender O sea estamos Para aprender todo Incluso de la gente Que no está viendo En casita Pero muchas veces En estos últimos tiempos Yo decía Ay quiero bailar Pero después me quedaba Como que ay no quiero Pero si Debería regresar Claro que sí Debería regresar Que no lo podemos soltar Porque Porque te falta a veces Motivación Te quedas como que Ay no quiero Pero es que Esas son las excusas Sí exacto Entonces me acabas De Claro que sí Deberíamos De hacer Claro que sí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Por favor Por favor I want to come Pero ya que has viajado Tanto Después de esa Porque has ido a Japón Pero créeme Que yo no me había dado cuenta Que Puerto Rico Era tan bello Hasta que me fui Claro Igual que yo Cuando veo otros países Yo sigo Y que vuelvo a Puerto Rico Yo digo Es que Puerto Rico Es demasiado Es demasiado bello Pero Hay un lugar Que me encanta Singapur Uff No he ido Singapur ¿Sabes que iba a ir con Edwin Hace muchos años ¿Te acuerdas? Que tuve un problema Y me dejaron Literalmente en el aeropuerto Con todas las valijas Hechas con los daimos ¿Allá? ¿O abajo? No Aquí Para salir para allá Espérate Cuéntame Eso pasó Eso pasó Hace muchos años Edwin Rivera Mi gran amigo Me consiguió Para ir a Singapur Y pues Eso después Lo vamos a ver con calma ¿Verdad? Sí Porque somos otros 5 meses Pero la persona Que nos vendió Los pasajes Nos vendió Era una agencia Que no era buena Los estafaron Sí Le dimos el dinero Y no habían pasajes Tengan cuidado Sí En aquel momento Nos dieron todo Boarding passes Todo completo Se reunieron con todos Los padres Y todo ¿Y qué pasó? Cuando llegábamos Al aeropuerto No había boletos Los boletos No eran buenos Yo creo que hicimos Todos los vestuarios No Eso fue Yo lloré muchísimo A mí Pero claro Imagínate Sí Tuvimos que hacer el video Después los traje A todos acá Hicimos el video Para enviarlo Allí que vieran El video Aunque fuera por Porque pues Fue una peli Horrible No 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 Tú que has estado Desde el principio Literalmente Has visto Cómo ha evolucionado El baile Todo lo que ha pasado Redes sociales Como Qué extrañas De que había Antes Que ahora no hay Y te gustaría Que regresara De vuelta Te dije Mucho DJ Mucho DJ Mucho DJ Y con todo el respeto A todos mis amigos DJ Que hacen muy bien Su trabajo también Pero la orquesta En vivo No es lo mismo La gente no sabe Me gustaría otra vez Que se viera eso Pero en Puerto Rico está Claro Tú sales Es que en Puerto Rico Tú sales A cualquier esquina Cualquier día Y te encuentras A Gran Combo A San Nueva Conceña A todo el mundo A todo el mundo Literal Sí, sí, sí Y gratis Ay, gratis Ay, Dios mío Y bailando en la acera Así es Así es Entonces eso Es una de las cosas Que a mí A mí me Me gustaría Que volviera O sea Obvio Si voy a Puerto Rico Lo voy a ver siempre Pero me refiero también Aquí en Estados Unidos Veo que solamente Hay bailarines Ahora Si no es Si trabaja en un premio Es lo nuestro O trabaja en un Pero conciertos Tener un cuerpo de baile De salsa Me encantaría Otra vez Quizás que Es un pro y un contra Porque el hecho De que ahora tenemos Internet y todo eso Hay clases de baile Yo también tengo Mis clases de baile online Ahora es más accesible Pero volví y te repito Antes Tú te esforzabas más Porque no lo tenías Tan accesible Entonces Tenías que buscar ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto lo quieres? Y esa Esa inmediatez De las redes sociales Ahora Han como que No han viciado Han prostituido un poco Porque ahora Cualquier es maestro Ahora cualquiera De clase Con un buen marketing Te lo venden Y tú decís que No sabes quién es Claro Entonces Como el vuelo Exacto No tenemos esa oportunidad A lo mejor De tener lo orgánico Que era antes De que realmente Iban los que Habían destacado De alguna forma Los que se habían conectado De alguna forma Esa parte Yo la extraño mucho El hecho de que Presentaran trabajos Bastante originales Claro Eso también Ahora Ahora como Tienen más accesibilidad Dices esto me gusta Esto me gusta Eso no dura mucho Mira yo siempre he dicho Que el que es creativo Realmente creativo No le molesta Porque sabe que Siempre se puede inventar Algo nuevo Y todo el mundo está Con las Espérate Que va a sacar ahora Que va a sacar ahora Claro por la creatividad Que tiene la persona Pero quien lo está copiando Necesita volver a buscar A otra copia Entonces tú te das cuenta Yo creo que Llega un punto Donde te das cuenta Pero quien no sabe Nada Nada Se come el cuento Y se lo cree El problema Que entonces Mucho promotor Nuevo de eventos Ve estas Estrellas Porque obviamente Está bien hecho O sea no le estamos Restando el mérito De que esté bien Técnicamente O que el trabajo Se vea Pues particularmente Bastante aceptable Pero el que no sabe Lo compra Y le quita Inclusive la oportunidad De ir al que realmente Lo creó Entonces esa parte Y hasta más económico Pero es que Pero ahí vuelvo Yo creo que también Hay espacio para todo el mundo Y todo el mundo empezó En algún momento Todo el mundo empezó En algún momento Está de la persona Hacer un buen trabajo En ese evento Para que luego Con más tiempo Vaya creándose su nombre Y vaya a dar Un producto de calidad Que la calidad Entiendo yo También el precio En que se vende Porque es normal Que cuando tú estás comenzando Cobras menos Y eso es un parte Del proceso Eso es parte del proceso Yo creo que también Es el promotor El que tiene que indagar más Porque le puede Hay que darle oportunidad A todo el mundo también Estamos de acuerdo El problema que a veces veo Es que hay mucho de eso Y poco de los que realmente Entonces no hay un balance Y cuando llegas ahí Entonces ese punto Entiendo que Pues no es tan No es tan a lo mejor Fair No es como tan Fair No es tan justo Con la gente Que realmente Pues está creando Y que se han mantenido Pieles a un estilo Y que pues están Sí Y evolucionándose Constantemente Tratando de ser Siempre original No, Isa Y tú sabes Tú sabes Mejor que nadie Todo lo que conlleva Sacar un producto original Sí Las horas que hay que meterle El coco que hay que darle A las cosas Para que pues No es solamente Ay, monté en dos días Y tú como que en dos días Wow Pues cuando vienes A ver los col Vas a montar en dos días Porque en dos días Te copiaste de aquí De aquí De aquí De aquí De allá Sí, sí, sí Esos trucos Las entradas y las salidas Son iguales O por ahí Bueno, también Bueno, eso es Cuando estamos hablando De personajes Que están comenzando ahora Pero los que ya tienen Más experiencia Pues ya la cosa Se hace un poquito Más ágil Más fácil Pero, pero Vuelve y te repito El que es creativo No tiene miedo a eso Porque le da Yo le doy casco Hasta el color Esta música me da Este color Yo quiero promover Ahora este color Color, qué sé yo Oxígeno era Rojo Perdón Azul y verde Y yo todo lo que ponía Era con azul y vela Azul y vela Azul y vela Azul y vela Para que cuando vieras Inconscientemente El vestuario de oxígeno O Jessica O vieras esos colores Te acordarán Entonces eso es Como un poquito más Que hay que darle cabecita Pero es la realidad Que y te voy a ser Todavía mucho más sincera De toda la gente Que yo conozco Y mira que conozco bailarines Porque pues Nos han puesto En una posición De interactuar mucho Con ellos Por supuesto Sí Tú eres una de las personas Que más Yo veo que eres Mucho más Perdón Ella es más jodida Con su cosa Ella le gusta Que todo quede exacto Y mira que Nosotros le puse Un vestido Y ella estaba Pendiente Quiero ver Quiero ver Quiero ver Yo estoy tranquila Que todavía no Yo estoy del hecho De que hay que hacerlo bien Si no No lo hago Claro Pero que tú eres Tú eres muy pendiente De detalles Ese pequeño detalle Que es lo que hace La diferencia Al final Porque es una producción Desde el peinado El maquillaje Cómo queda Si voy a hacer Estos pasitos Que la falda Tiene que caer acá Yo soy perfeccionista En eso sí es verdad Conmigo misma Yo creo que Pero hay que crear Un balance en eso Porque hay veces Que eso nace bien Hay veces que no está bien Hay veces que está bien No ser perfecto Pero es que como todo Cualquier exceso Pero hay que pensarlo Yo pienso todo El nombre El porqué le puse ese nombre ¿Qué situación yo estaba pasando En ese momento Para yo hacer esa coreo? Porque todas tienen Su momento Claro Una razón Todas tienen su porqué Que me hace Me hizo sanar Con que caramba Me importa Pero es que por eso mismo Porque yo bailé Y tú como quieres que te llores También hay ahí Claro ¿Me entiendes? Claro que sí Sí, sí, sí Al momento de escoger música Tiene que ver también En tu estado de ánimo ¿Qué está pasando Sentimentalmente contigo? ¿Qué pasó en tu familia? No, los pasos que te salen Son diferentes Porque tu cuerpo Está respondiendo A ese sentimiento Es increíble Es increíble Pero esto es una cosa Que ellos no están listos Para tener todavía Sí, sí, sí Podemos hacer una segunda parte Claro que sería súper estupendo Entonces De esos regueros de viaje Porque literalmente Tú llegas Una semana lunes Y ya vuelves otra vez el jueves Y así te vas Y así hemos estado Bueno, tú mucho más que yo Pero sabemos Lo complicado que es eso Sí ¿Alguna anécdota? ¿Qué pasó? Se quedó una maleta Un vestido se rompió ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Quieres cambiar algo gracioso? Sí Ay, que estaba bailando Y se me salió un taco Mira Te voy a contar la reciente Por no decir otras Pero la reciente Discutí con una azafata Y me sacó Del avión Y yo así Yo así Tú Tú no me vas a sacar Discutí con ella Porque Yo estaba entrando Con la maleta ¿Para dónde ibas? Para Argentina Alejandro La Torre Tú sabes muy bien De qué estoy hablando Que lo tuve que llamar Y me dice Tú estás jugando Porque a mí me gusta Hacer bromas también Tú estás jugando ¿Verdad? Tipo por ejemplo Oye mira que no voy a poder ir No sé me quedé dormida Y es mentira ¿Me entiendes? Pero lo llamé Llorando Y era un vuelo Que yo estaba allá en Miami De Tampa Fui a Miami A Miami Esperé Me monto Sí pero yo me salí con la mía ¿Cómo le dices a un promotor? Mira perdí el vuelo que pagaste No yo Pero es que yo no lo perdí Pero tú sabes que Yo fui astuta Cállate que yo tengo los videos ¿No quieren ver los videos? Mentira Los voy a poner Pero los tengo Los voy a poner aquí Voy a tirar Pero uno Porque yo ¿Qué hice? Astuta al fin Bueno Astuta al fin Con el tiempo O se vuelve un astuto Y gracias a la tecnología Again Yo dije Cuando vino Yo dije Yo voy a grabar Para tener la evidencia Y yo no solo grabé Yo grabó también Una gente Que estaba Sentado al frente Y atrás Que me estaban dando La razón a mí Esto es un Esto es una película Señores Yo la conozco a ella Yo me imagino El Bueno El zafarrancho En ese avión Yo me imagino Gritaste No Es que mi amor Aquí somos inteligentes Yo guardé Toda mi calma Yo con mi cara De triste y todo Como Marilín Pupo En tres tiempos Te escudiste completamente ¿Por qué? Yo no he hecho Pregúntale a esta gente Y literal La gente Ella no ha hecho nada Ella no ha hecho nada Y yo Esto Esto es racismo Esto Yo lo voy a reportar Eso lo puedo decir yo Sí pero lo oí No pero como Como latina Claro Hay muchos tipos de racismo No solamente por el color Mija Y yo pero tuve la evidencia America Online Ya tengo eso ahí Guardadito Para otro momento Porque yo no me estaba yendo Por pura vacación Yo me estaba yendo Para trabajar Y si yo perdí ese trabajo Y no iba A Nueva York A Argentina Que el vuelo dura un montón O sea que Es casi casi Como en Europa Me tuve que montar En el otro Ay Dios mío Ok Hablemos ahora un poco De rutinas Porque obviamente Se quiere No solamente una coreografía Que yo admiro mucho No todo el mundo Obviamente es un buen performer Yo me considero Bien normal Y parece que a mí me gusta El chancera A mí me gusta Claro A veces es como que complicado Pero ¿Qué tiene una rutina De competencia Que tal vez una rutina De congresos normal no tiene? ¿O qué debe tener? Pues mira yo Si como solista empecé Siempre en competencia Pues yo Mi estilo Es Más bien Siempre buscar Que tenga algo de rumba Que tenga algo de técnica Que corra todos los espacios Que venga el momento de aplauso Todo ese tipo de cosas El wow moment Ajá El wow moment Este La entrada En una competencia Por ejemplo Tú no puedes Depender las reglas Pero en muchas de ellas A mí me encanta animar A mí me encanta hacer esto En una competencia Tú no puedes Hacer eso En un show Te sientes ya más libre Pero yo conozco otros Y he hecho Ahora lo estoy tratando De hacer yo Que no siento la presión De competir Y hago mi coreografía Más de show Más de show Para entretener Y Pero siempre tengo Esos elementos Esos momentos Que son muy importantes En una competencia En una competencia Yo siempre me estudio Los jurados Para saber Ajá Me estudio ¿Quiénes son los jurados? Para que a mi coreografía No le falte Nada De lo que Yo sé que esta parte Le puede gustar a Zona Yo sé que esta parte Le puede gustar a Tito Yo sé que esta parte Le puede gustar a Jason Yo sé que esta parte Le puede gustar a Jason A Jason Esa conversación Esa conversación La tuvimos antes Yo creo que sí Sí Esa conversación La tuvimos antes En algún momento Porque se vale O sea Se vale estudiar Tu jurado Estudiar Los competidores Claro Y entonces ¿Qué pasa? Muchas veces La gente se enfoca Más en que yo quiero llevar Y no a quién Le vas a bailar Por eso es que a veces También vemos Que en una pierdes Y en la otra ganas Porque obviamente La gente es difícil Y estudiarte la competencia Porque hay competencias Que buscan una cosa Y hay competencias Que buscan otra cosa O sea que si usted Está en el mundo De las competencias O está empezando En el mundo De las competencias Escuche nuestra amiga Porque la realidad Que tiene experiencia Para usted Para mí Para todos los demás O sea que la realidad Es que esto que está diciendo Es muy muy cierto Y que no todo el mundo Habla de eso Entonces vemos Un montón de gente Repitiendo los mismos errores Año tras año Se frustran Hasta dejan de bailar Porque no han analizado Un poco más O no se han buscado Una buena persona Que los coache Sí es muy importante eso Buscar siempre a alguien Que te coache Pero yo creo que Es más importante Que esto es lo que A lo mejor muchas solistas Que puede ir en contra de mí Esto Pero son consejos Que yo le doy A todas las chicas Que tengo online Que cogen mis clases Mis training online Que tienen sus coreografías Yo les digo Yo te puedo montar A la coreografía Claro que sí Pero es tu cuerpo Es tu sentimiento Es Eres tú la que tienes Que coger la canción Que te la sientas tú Porque yo la puedo sentir En un modo Pero a lo mejor Tú la sientes en otro modo ¿Me entiendes? Entonces Para que sea orgánico Y que llegue real Porque muchos son buenos bailarines Que pueden hacer una coreografía Hecha por otra persona Y la ejecutan perfectas Ahora cuando tú lo pariste Llega en un modo diferente Porque se siente Que es tu cabeza Exacto Y eso es crucial Para hacer una coreografía En competencia Es crucial que tú Te involucres en ella Que tú Sepas que es real Lo que vas a transmitir No hacer Así porque Te lo montó alguien No hacer Aquí voy a tirar un beso Y en todas las partes El beso O sea hay momentos Que yo me permito De ser libre ¿Viste? Cuando hago shows normales Cuando compito No Cuando compito Quiero ser Como jugar un juego Pero es que sabes Que antes Tienes que ser Antes las solistas Han hecho una transición Tan grande también De los solistas Ya hacen 20 años atrás Los solistas de ahora Que es impresionante también Y cuando Cuando regresemos ahora Vamos a hablar un poco de eso Y de De algunas transiciones y eso Pero Si usted le está gustando Esta entrevista Yo espero que usted Vaya corriendo Le dé al botón de like Le dé al botón de suscribirse Y que busque nuestras redes sociales Exacto Para que nos apoye Esa es una forma De apoyar este proyecto Pero antes de continuar Con la entrevista Vamos a hacer entonces Una pequeña pausa Para nuestros patrocinadores Que finalmente Tenemos patrocinadores ¡Yeah! Hay alrededor de 19 millones De vehículos en la Florida Desafortunadamente Accidentes ocurrirán Queremos que sepa Que no está solo Si se ve involucrado En un accidente automovilístico O incidente de resbalo Y caída Llama a la oficina legal De Ricardo Luchas PLLC inmediatamente Al 877 El apoyo 877-352-7696 Nuestro objetivo Es brindarle a la comunidad Lo que le pertenece Un cliente a la vez Trabajando arduamente Para obtener los mejores Posibles resultados En su caso Recuerde llamarnos Al 877-EL-APOYO 877-352-7696 Somos sus abogados comunitarios La humanidad primero siempre Una vez más 877-EL-APOYO 877-352-7696 Te ayudaremos a levantarte Y regresamos aquí a Diamond Talks Sin antes olvidar Darle la mención A nuestros patrocinadores Que están Pues muy gentilmente Apoyando este proyecto Ok Necesitamos también Acordarnos Que si deseas Ser parte de este proyecto Puedes comunicarte Con nosotros Al mensaje directo Pues para que Te demos los tips Como puedes Apoyar el proyecto Como puedes entonces También unirte A la familia Diamond Claro que sí Claro que sí Ya aquí con vinito en mano Ya estamos aquí Un poquito más relajadas Salud mi amor Salud Todo lo que usted no ha visto Que hemos hablado Cuando la cámara está apagada Eso también es otra cosa Pero tiene que quedarse Para que vea Si hablamos de usted o no Ay Dios mío Nos hemos portado lindas Estamos lindas Bueno no sabemos todavía No sabe cómo va a terminar La entrevista Tienes que terminarla Para poder saber Pero estamos aquí Así que damos saludo también A todos los estudiantes Que tenemos alrededor del mundo Claro que sí 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 Saludos allá A todos mis estudiantes online Aquí a la escuela En Tampa de Tato Salsa Y A mi gente de Orlando Los miércoles allá Con Synergy Con la familia con Ben Ok entonces ahora Hablando de eso Ya que estamos hablando de eso Proyectitos que estás haciendo ahora Tenemos que dejar también Las redes sociales Para que las gente Claro que sí Gracias gracias Este Yo estoy haciendo mi Q Project Que prácticamente lo estoy Llevando a diferentes partes Estoy trabajando en ello Porque no quiero cualquier grupo O sea no quiero que todo el mundo Lo pueda tener Los escojo yo Ok Entonces pues sí Ahora tengo Tampa El Q Tampa Tengo el Q Orlando Tengo Q Miami Tengo Q Italia Oh wow Oh ya Sí Gracias a Dios Poco a poco lo estoy subiendo Yo pongo todo 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 En mis redes sociales Por ahora Porque la página La estoy construyendo De hecho Voy a trabajar Voy a ver si trabajo Con Con tu productor Estamos fragando algo Estamos fragando algo Sí 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 Para 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 Hacer los videos Sí 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 Gracias Javier Gracias Me apoya En mis locuras Eso es importante Eso es importante Y de verdad Que tener un esposito Que 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 Lo que tú deseas hacer Y te apoye Y pueda estar en ese otro lado Dando su feedback Porque eso fue lo que él estudió Pero de verdad que es maravilloso A pesar de que peleamos Como usted lo tiene Javier Javier Salud por Javier Sí Salud Ok Entonces Vas entonces a después Poner los videos en línea Para que la gente pueda seguir allá Y entonces ya no los vas a estar subiendo A las redes No Ya no los voy a estar subiendo A las redes De hecho yo no pongo Mis conteos en las redes sociales he puesto alguno que otro pero muy poco ahora tengo las suscripciones en instagram pero mi idea en realidad es que vayan directamente a mi página web en instagram jessica aquí les danza este tiktok estoy trabajando en un tiktok lo hacemos lo hacemos lo hacemos ahora antes de irnos en facebook jessica quiles youtube también jessica quiles sí jessica quiles hernández claro que sí claro que sí hablemos de entre que caben ese es uno de los más icónicos y él quiso un trascendental en tu vida y si usted no ha visto ese vídeo ahora te oye como dice el de tiktok tenemos que verlo tienen que ir a verlo como sabe entre que caben 100 porque cuando yo lo vi a mí se me paran todos los pelos de mi cuerpo y dicen que yo acabo de ver bueno yo creo que de los miles de views que tiene que tener los míos son como si ay no entré que caben 100 es mi es mi llave más la llave correcta para que me ha abierto muchísimas puertas de dónde el rayo salió y qué caramba y cara no te preocupes vamos a la que estoy en vivo sí 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 de dónde salió y qué caramba le importa usted de dónde salió eso pues mira resulta que allá en etala yo no tenía carro entonces yo siempre estaba con el tren y yo siempre estaba escuchando canciones y estaba siempre enamorada de esa canción no sabía cómo cortarla cuando estoy con el dj en ese momento que ya la aceleramos y todo él me dice que no ponga la parte de la que continúa o sea yo lo corté entre en que caben 100 que caramba le importa a usted porque la original no hace eso ok y yo hago la idea de los bracitos pero yo no la monté como molesta yo lo monté como más cute como más como una cosa así en ese momento en la corio en la competencia yo me resbalo antes de que venga esa parte estaba pero sí claro me voy a joder perdón me voy a joder la competencia con esta con esta resbalada pero resulta que yo digo y yo digo ok ahora los que están apoyando a otros están gozando porque me resbalé entonces digo cuando viene esa parte yo en el mientras estoy y yo ahora es que le voy a decir a esta gente que que me importa a mí o sea que quieran que caramba le importa a usted si me resbalé o no entonces cuando nadie sabía que venía esa parte tampoco entonces ya estoy en esa pierna ya hago y como estaba en España estaba en España yo dije todo mundo entiende que significa que caramba le importa a usted pues cuando yo he hecho eso como quien dice y se sintió acá y yo no estaba en vivo viéndola Dios mío Dios mío que competencia te falta bueno no muchas yo voy a hablar contigo sobre eso porque me acuerdo que en un momento tu querías hacer back to back que no había una competencia que alguien me hubiese ganado dos años corridos de solista porque sabemos obviamente Simona a la que le enviamos un saludo Simona es fabulosa ella ha logrado tener todos los campeonatos es la única lady que ha logrado mira eso si yo busqué ese dato y si ella es la única que ha podido ganar Puerto Rico la negra así y el World Latte Gustavo pero el Salsa Summit ella los tiene todos ella está haciendo ella siempre ha hecho un trabajo de hecho el otro día hable con ella viendo la entrevista de no puedo tengo ensayos y le pongo abajo te respeto y te admiro muchísimo Simona de verdad Simona es y es humilde si si se ha mantenido todavía en su esencia de una mujer muy relajada y eso de verdad eso si eso hay que aplaudirlo si porque créeme y sabemos que no todas las que llegan a este punto del juego ya empezamos a portarnos mal no, 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 eso es una cosa que hay que tener bien presente, tener los pies en la tierra ¿qué competencia te falta? muchas porque sabes que no, yo no he hecho el CAP, yo no he hecho Summit, yo no he hecho Eurozone yo solo hice pero literalmente se fueron a pues a Colombia y pues medio perdió ¿no? si algo así, yo sinceramente mira la competencia que me llame la atención a mí es un momento que lo decido no lo pienso yo o sea es un momento que digo yo tengo que ir ahí, yo tengo que ir ahí, yo tengo que ir ahí pero yo iba a ir a la Eurozone ¿de este año? yo iba a ir con oxígeno no, no de este año, del año de, yo iba a ir cuando vino la pandemia y yo tenía ya oxígeno, yo iba a ir con oxígeno, después me relajé y la hice como show pero yo tenía pensado ir como competidora, no como artista viste, quería ir como competidora ¿qué opinas de esto de ahora? perdón que te interesa sí, sí, no te preocupes ¿qué opinas de esto ahora de que pues por ejemplo hemos estado obviamente desjurados en algunas oportunidades y todo eso pero qué opinas ahora de que trajeron muchas de las competencias todos los que eran competidores que ganadores ahora son los jurados entonces ya tuve el lack ¿verdad? la carencia de muchos bailarines nuevos no sé si eso ayude o no ayude a que realmente pues haya desarrollo de nuevos bailarines a ese top, a ese nivel o sea, ¿tú te refieres que los bailarines que han competido, que han ganado, ahora son jurados? claro, están retirados, se retiraron, que justo el retiro también porque a veces si quieren retirar pues ya están cansados claro, o ya es momento de no seguir compitiendo y seguir haciendo otra cosa pues mira, yo creo que el ser jurado es un compromiso bien grande, bien grande ¿me lo dices o me lo preguntas? tiene que estar bien estipulado todo como reglamento y todo para que no venga un bailarín, un competidor y te venga a preguntar cosas que tú no sepas responder claro y es ahí donde yo digo que estoy en contra, a mí no estoy en contra para nada que los bailarines que hayan competido ahora también formen parte del panel de jurado pero al mismo tiempo también hay maestros que tienen un conocimiento de experiencia que no lo tiene a lo mejor como jurado entiendo yo, que no lo tiene a lo mejor un competidor pero el competidor que ha tenido muchísima experiencia y está como jurado ahora, para mí es una buena cosa porque eso ayuda, para mí ayuda muchísimo a actualizar la competencia como está yendo porque la experiencia de una persona que haya competido mucho y haya ganado seguramente sabe mucho de cómo te van a evaluar, seguramente sabe mucho y voy a atreverme a ser jurado del diablo de aquí, voy a ser abogado del diablo estoy de acuerdo contigo y en algunas cosas no, ¿por qué? porque acuérdate que hemos estado ahí sentados, sabemos la responsabilidad, sabemos todo lo que conlleva pero también entiendo que deberían de estudiar ser jurado, porque muchas veces estás del otro lado y pues obviamente si tienes la experiencia de cómo se siente estar ahí en la tarima, de todo, cómo es la confección de una rutina, todo lo que lleva a estar allá pero el lado de acá, he visto también muchos jurados, algunos que son muy famosos y vamos a hablar de gente reconocida y que la realidad es que todavía están como un poco perdidos, cómo van a evaluar y la prontitud con la que hay que hacer el ojo sabes que yo no creo que esto sea una cuestión, vuelvo a la base, para mí es el promotor el que escoge quién es tu jurado, entonces si tú sientas ahí a alguien por más experiencia que tengas a veces ese es jugar rápido, porque sabes que los que hemos estado sentados ahí sabemos que tenemos un par de segundos yo he sido jurado también, pero yo pido mi tiempo claro, sí, pero por ejemplo un evento como los que estamos acostumbrados a ir, te dicen 15 segundos y baja y sube la otra pareja pero viste, eso es una de las cosas las cuales yo digo que es importante tener un competidor ahí, ¿sabes por qué? porque yo como competidora y he sido jurado, sé perfectamente que hay puntos que te ponen porque tienen que avanzar y yo como competidora y me pongo como jurado, tengo respeto al competidor y yo misma pido necesitamos el tiempo porque yo tengo que evaluar a esta persona respetar el trabajo de la persona que está allá arriba y créeme, a veces se complica también pues el hecho de que pues como muchos de ellos también tienen sus escuelas tienen sus proyectos y todo eso, siempre hace falta alguien imparcial que no lleve a nadie que esté, que juegue para el equipo en el sentido de que yo no me parcializo o que no tengan conflictos de intereses, dices tú, claro porque también vamos a hablar la verdad y créame que yo los adoro a todos con el corazón pero recuerden que hacemos todo esto, ¿para qué? pues para el mejoramiento del gremio en sí como tal porque recuerda que sin competidores obviamente competencia no hay y si estamos dando nosotros un, tal vez un, ay como un ejemplo equivocado en el sentido de que vemos que muchas de estas escuelas que son grandísimas llevan y siempre ganan los mismos, pues estamos enviando un mensaje equivocado también a los bailarines que están compitiendo totalmente de acuerdo contigo porque él tiene que haber un balance pero yo siento que es la persona que hace la competencia y créeme, no lo estoy tirando a nadie, o sea, no estoy, estamos hablando yo no lo tomo así tampoco yo, pero estoy de acuerdo que haya de las dos cosas pero eso es el dueño de la competencia tiene que ser bien consciente de qué tipo de jurado se está poniendo allí porque yo he estado en competencias donde yo he competido que yo mismo me pregunto y digo, ¿qué hace esta persona evaluándome a mí? que yo no sé, no sé, no sé nada nunca lo he visto en una competencia me pongo a buscar porque yo me busco los jurados y veo que no hay un background entonces es ahí donde es complicado yo siempre pienso que las competencias que tienen calidad es porque tienen un buen jurado y de hecho, mira, te voy a decir algo porque pues yo me especializo en salsa claro, hemos estado bachata o sea, podemos evaluar algunas otras cosas pero por ejemplo, a veces me ha tocado evaluar jossel y yo como que yo sí hice jossel básico pero yo, es como complicado para mí cuán objetiva claro, uno lo dice, yo lo diría yo digo, no, yo no puedo evaluar esto si yo no entiendo ni nada y pues obviamente son categorías también o divisiones diferentes ¿verdad? porque pues hemos estado en algunos diferentes sitios acuérdate, perdóname que te interrumpa pero hay jurados que les gusta estar ahí sentados para sacar nombres ¿entiendes? hay jurados que les gusta eso o sea, no jurados, perdón hay personas que se sientan ahí y solamente el hecho de estar ahí sentados ya se sienten se sienten poderosos ajá claro, sabes que hay personajes y hay personajes claro pero ves, muchas personas inclusive no saben pues por ejemplo y te voy a hablar de mí porque pues que competíamos en un principio cuando no había nada ves, ni siquiera de hecho cuando nosotros competíamos en aquel momento era más nombre yo me siento bien afortunada de haber estado en esa época sí porque no todo el mundo eso es una tremenda cuna claro tremenda cuna para uno de ahora claro, bueno te acuerdas que yo gané la primera competencia en el salsa cuando Tito empezó el primer año yo también llegué a competir ahí con el gemelito seguro pero sabes mucha gente no sabe eso porque pues ya estamos medio retirados la gente no nos ve bailando todo el tiempo no nos ve haciendo cosas pero no saben que si venimos de allá o sea, desde ese otro lado hay que indagar hay que informarse claro, claro pero es más rápido es más fácil tirar el lodo y a veces y criticar sin saber ni siquiera cuánto estudio tiene una persona o qué inteligencia tiene ¿verdad? emocional madurez para poder evaluar y la presión claro que sí ¿cuál es tu bailarín social favorito? ya vamos a empezar ahora si se puso el chisme de cachetón yo sé que hay muchos pero tienes que tener un favorito alguien que te dice ay no yo muero cada vez que lo veo yo me acabo de enamorar ajá ¿de quién? es que me gusta ya el vino empezó me gusta porque hay mucha gente que me ha preguntado me ha preguntado claro claro porque a la gente le encanta el chiste entonces mira que se me va el vino por el lado que no es espera espera yo recientemente acabo de ir a Formalers ajá ay Neri Neri ah Neri Neri ok pero ese es reciente tengo más es un nuevo amor es un nuevo amor del social de hecho tengo el video tengo el video y te lo voy a poner porque quiero poner quiero poner una partecita me hablaron ayer de tu baile tu baile ese baile lo comentaron ayer usted ve que yo siempre estoy no sé por qué I am for myers no yo estaba en una comida ayer y alguien salió hablando de ese baile con Neri fue mágico fue mágico fue completamente mágico yo te lo voy a pasar para que lo veas y pongas una partecita él a ver obviamente Tito Hortos ese no lo tenía ni que o sea pero él está él está en el top yo he tenido la oportunidad una vez una vez Tito es caballero elegante igual que Neri esa es la línea que me gusta a mí que me hace sentir cómoda me hace sentir bien tú entiendes bien lo que quieren exacto me divierto muchísimo como por ejemplo con Terry me divierto pero esta es la línea de que me divierto de mis favoritos a mí me gusta sentirme como una dama o sea como como que me acompañan que me llevan exacto que se tire su cosita ahí un poquito un tacatán que me hace pensar pero al mismo tiempo conexión el otro es Jonathan Troncoso no Jonathan Jonathan Troncoso también me gusta pero nosotros he bailado más bachata ok ay el que baila bachata que tiene con Jennifer Jonathan y Jennifer ah espérate no J Square Godine ok ok él me encanta brutal o sea tú sabes que entiendo todo estamos tratando de hacer algo para aventuras él me escribió para ver si hacemos una parejita así chévere claro que sí claro que sí entonces sí Jonathan estás dentro de los favoritos Jessica perra sí 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 eso es lo que es del César son cosas que suceden mágicas como que que no es una cuestión no es atracción física claro es conexión es una conexión que tú dices es otra cosa Tato Tato me encanta bailar con Tato yo bailo con Tato pero sabes que ellos no están listos para esa conversación tampoco hasta que usted no llegue a un punto de madurez de verdad no va a entender lo que estamos no yo estoy segura que hay muchos por aquí que sí que lo entienden yo sé que sí yo sé que sí tienen que haber muchos ok Jessica es salsera Jessica ahora también le mete un poquito la bachata Jessica se le dice tal pero realmente ¿qué disciplina te baila? Jessica ha estado en su vida yo sé que hiciste ballet también obviamente hice ballet hice jazz hice gimnasia contemporáneo contemporáneo hice pero está dentro del jazz o sea cuando sabes más o menos estuve en ese mismo periodo trabajando las dos cosas gimnasia folclore que ahí es donde conozco a Edwin a Pochi claro o sea que tú estuviste en Jibaro también no en Jibaro no yo estuve en Cava en Aguadilla en Aguadilla centro de estremeto de Bellas Artes en Aguadilla me encantaría coger tap flamenco porque hice hip hop también tango hiciste tango alguna vez nunca he hecho tango he cogido alguna clase pero para que me salieran una cosa de unas patitas los poleos sí pero no es estudiar no es estudiar claro claro he cogido clases de rumba pero no lo he estudiado de rumba ya pero no lo he estudiado o sea no me considero que cogí un percurso completo siento que sí he cogido algunas clases pero ya sí hice el percurso yo llegué a Punta en ballet hice el percurso gimnasia perdóname Raza hizo algunas coreografías en Punta igual que hasta la Wallen saludos a Wallen saludos a Wallen toda esa gente bella preciosa no Raza fue otra cosa esa Raza fue un grupo en Puerto Rico que fue icónico y yo le tengo mucho cariño de hecho Félix fue uno de mis bailarines también claro o sea hubo un periodo donde bailamos mucho o sea que yo fui la madrina de Raza cuando Raza empezó al principio sí 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 gente tiene que ir a ver ese grupo bueno es hace años que no se ve pero tú sabes que voy a hacer un podcast que tienen que estar pendientes de ese vamos a hacer un podcast hablar desde los tiempos de que empezó hasta acá buenísimo entonces estoy haciendo la asignación de buscar todo como swing guys para atrás todo eso para atrás voy a ir voy a ir bien atrás wow los swing guys hay mucha gente aquí que no conoce nada de la historia y así muy bien gracias 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 por eso necesitamos recrear otra vez qué fue lo que pasó sin chimenea ni nada sino buscar los grupos pero eso está bien porque mira yo tengo un lema te acuerdas que una vez me dijiste que en las camisas pusiera algo que yo siempre digo yo tengo una cosa que dice el conocimiento no la aseguración de vida de un bailarín es el conocimiento y si tú no te embarcas de todo lo que pasó anteriormente te vas a quedar ay de dónde salió esto de dónde salió lo otro si te fijas muchos están pues por decir y no quiero ver Karen y Ricardo para acá eso es lo que han visto pero hay un mundo entero de cosas que pasaron antes para que eso llegara ahí claro que sí entiendo entonces qué pasa estas nuevas generaciones se está perdiendo y no está documentado tampoco es como la clase que tú tú haces de la historia de la salsa que tan rica es que yo la he cogido yo no sé cuántas veces pero vean lo que me refiero es que necesitamos plasmar en este tipo de videos informativos para que esos nuevos bailarines y futuras generaciones cuando ya no estemos y Dios nos lleve a descansar a un sitio más seguro cállatelo eso no va a pasar todavía entonces la idea la idea es literalmente pues que quede documentado pero mira te voy a hacer una te voy a poner a analizar una cosa a ella y a todos ustedes cómo vamos a echarle la culpa a la generación nueva obviamente tranquila te lo digo cómo le vamos a echar la culpa a una generación nueva que tuvieron unos maestros si esos maestros no le transmitieron a la generación nueva lo que hoy día tú ves de quién es la culpa por eso vemos la selección de canciones siempre son las mismas los pasos siempre son los mismos no pasa nada pero no solamente eso o sea yo creo que es un trabajo grande el hacer crecer una comunidad de niños y hacerles entender una historia que a lo mejor les interesa buscar el modo como maestro que lo hagan atractivo para el estudiante que lo entienda que sepa que es importante tenerlo en el estudio aquí en la enciclopedia de la cabeza para poder ejecutar ciertas cosas como el swing del cocolo que en cocolo es pocolo en Puerto Rico es mambo swing en Nueva York pero por qué movimiento en Puerto Rico le hacemos la falda pum exacto pero que no hay historia cuántas veces tú has escuchado mucha gente que después de 4 5 o 6 años bailando no saben mucho del origen del afro no saben la origen de la musicalidad nada es que también yo invito a todo el mundo a no dejarse llevar solamente por el pasito e ir indaga pregunta yo me vuelvo loca preguntando yo a Vivian Ayala que ha sido una de mis maestras bueno la hemos mencionado pero la única maestra femenina que yo tuve en Puerto Rico se llama Vivian Ayala saludos Vivian te queremos muchísimo sí porque ella Michelle sí Michelle espérate Michelle también me llegó a dar clases así que sí yo la volví a loca preguntándole ella me sacó una vez así mismo como tú y estamos hablando me sacó una vez unos papeles un libro viejísimo hablándome de merengue que con eso los cambios de paz o sea los cambios de peso para eso después pasó a otra técnica de baile a otra técnica de baile a otra técnica de baile que todo al final está conectado el poco exposición que tienen estas bailarinas que son a nuestras amigas y son viejas escuelas pero súper sabias las sapiencias de estas mujeres es otra cosa pero no se les da la exposición que deberían tener para que tuvieran el acceso a estos nuevos bailarines a esa información que ya has pedido también también yo siempre que doy algo o me inspiro a algún bailarino siempre que me gusta que no solamente vengas a mi clase es como tipo una zumba vienes a mi clase y repite te fuiste no yo necesito para que yo para yo poder ver lo que se supone que yo vea que es la cadencia del paso yo te tengo que explicar de donde viene antes entonces si yo no me informo como maestra primero porque acuérdate que esto es de ignorantes también o sea es como le vas a vender un producto a alguien que no sabe absolutamente nada tú le dices que esto es color azul y se lo crees porque está confiando en que tú le estás diciendo que es color azul está de uno mismo indagar necesitamos que todas nuevas generaciones hagan el research busquen que no solamente yo le digo a mis estudiantes no se confíen de lo que yo estoy diciendo busquenlo hagan el trabajito de buscarlo para que veas que realmente te estoy diciendo y si me equivoco sabes que yo soy la primera que lo voy a buscar cuando me hacen una pregunta yo no la sé mira vamos a aprender ambos y todavía yo no me siento que sé todo mira ok Jessica este chisme está bueno yo le voy a prometer que vamos a hacer una segunda parte porque nos quedaron algunas cosas que no cuadramos y que no terminamos pero antes quería entonces promocionar los eventos que vamos a estar próximamente ¿dónde vas a estar Jessica? voy a hacerlo así porque yo voy a estar por lo menos yo voy a estar en Orlando Salsa Combre en Baila Tampa en Sarasota con Kerylandia en Orlando Salsa Combre de Chino Casino Aventura Dance Cruise ok o sea que vamos a estar en algunos eventos por ahí cerquita de usted yo en Egipto con Misty si yo voy a estar ay Dios santo que es que tengo mi rock esto te lo voy a dar para que lo ok si por favor entonces mira si quieres lo ponemos así cuando ya perfecto porque son muchos muchos eventos entonces gracias a Dios gracias a Dios tengo el año lleno pero aquí en Estados Unidos voy a estar voy a estar en Baila Tampa voy a estar en Bachateando voy a estar en Miami voy a estar mucho estoy en el aniversario de Rit Burbano estoy en Sarasota estoy en Orlando Salsa Congress en Miami Salsa Congress tiene este año competencia de baile con José Luis para que lo sigan se llama Crown a toda esa gente que quiere competir que sepan yo voy a estar de jurado ahí también y no olvides entonces por favor darle like a este video patrocinarlo compartirlo para que mucha más gente tenga acceso a este videito que con tanto cariño hemos hecho así que entonces esperamos que te haya gustado gracias a nuestro patrocinado Ricardo el licenciado de la comunidad que siempre está pues apoyándonos tanto o sea entonces apoyen los que nos apoyan porque es importante para continuar este proyecto así que salud Jessica porque de verdad que se ha dado súper bien gracias al doctor Javier Castro que está atrás la cámara así que entonces vamos a seguir haciendo nuevos episodios de Diamond Talk y no se olviden que aquí estamos para hablar gracias a ti ay espérate se me olvidó Jessica toma esto es tuyo perdón si perdón casi se me olvida todo el que viene a Diamond Talk se lleva un toble de Diamond Talk y es violetito y todo con azul me encanta me pegui todo ahora sí nos vamos ahora sí chicos muchas gracias adiós bello right y 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 Gracias por ver el video.